¡Vamos! ¡Vamos, cabeza de calabaza, nene! ¡Ande va! ¡Ande va, calabacín! ¡Macho! ¡Pon eso bien, muchacho! ¡Pon eso bien, calabacín! ¿Tu prima qué? ¡Está bien, nene! ¡Toma! ¡Toma, calabacín! ¡Vamos, máquina! ¡Adiós! ¡Me he subido en la cabeza de ese! ¡Ande va! ¡Toma! ¡Le pesa mucho el camoto, nene! ¡Me cago en tu prima, nene! ¡Ande va, calabacín! ¡Se pone toda la skin del mundial ese! ¡Venga ya, muchacho! ¡Oh, calabacín! ¡Me quedo fuera! ¡Toma, calabacín! ¡Toma, macho! ¡Mira, mira a esos pegándose ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es un protín! ¡Lo que me he hecho ahí! ¡Imagina! ¡Eso es un protín! ¡Toma, protín! ¡Toma! ¡Toma, protín! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Eso es un protín! ¡Fíjate, nene! ¡Es subido de unas, dronco! ¡Aquí estoy, máquina! ¡Esperando aquí! ¡Mira este! ¡Ah, protín! ¡Dios! ¡Wow! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Regálame una duplica, máquina! ¡Que no va a dar ninguna picha! ¡Dios, me toca el punky! ¡Me toca mi punky, nene! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío, mi punky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, dronco! ¡Yo! ¡Socio! ¡Final inesperado, tío! ¡Me ha tocado el punky! ¡Soy punky, nene! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me corta el pelo! ¡Vaya! ¡Acho! ¡Va, ve, ve, que soy punky! ¡Que te cojo y te... ¡Y te meto el cangrejo ruso! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te hago el cangrejo ruso! ¡Me... ¡Que tu prima está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Que te tomo la guitarra, nene! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy punky! ¡Anda, me voy por aquí, man! ¡Que hay un jaleo, que flipas! ¡Soy punky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que, tu madre, que, bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, imagina! ¡Que me ha tocado estar con el punky, tío! ¡Que pasa! ¡Dío! ¡Soy punky! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Que a mí me gusta el Rojo FM! ¡Máginas! ¡Que soy punky! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pegaron tu prima! ¡Quita de en medio, que soy punky! ¡Estoy buscando mi guitarra, la habéis visto alguno por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de nene! Podían haber puesto rata en vez de escarabajos, peloteros. ¡Ya, chao! ¡Deja de darme, hombre! ¡Que ero un puerco, colega! ¡Que soy punky! ¡Suscríbete al canal!